Chihuahua día a día, resumen semanal radio. Escuela de Baile al Ritmo, en calle 17, entre Independencia y Libertad, teléfono 625-157-4361. Tu rostro es bello y puedes hacer que se vea mejor. Cristina Salais, pestañas y cejas. Te ayuda con extensiones de pestañas como la clásica, híbrida, rimel y volumen. Además, lash lifting, laminado y diseño de ceja, depilación facial y henna brows. Cristina Salais, pestañas y cejas, en la Juárez y Cuarta, Plaza Oscarcel. Citas al teléfono 625-154-7445, 625-154-7445. ¡Ah, qué buena carne seca! ¡Ah, qué marca es! ¡Ah, pues es la buena, la de Rancho San Martín! ¡Ya te la sabes! Buena y más, para ahorita, para el rato, para el snack, para todo momento. ¡La de Rancho San Martín es la buena! Pídela ya al 625-58-903-40. Seguro la conoces. Te dice las palabras correctas cuando las necesitas. En momentos difíciles nos ha orientado y reunido. Diario te emociona con alguna canción. Y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. Cien años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Qué por qué hago esto? Todos los días, desde que él nació, salgo de casa dándole un beso. Ellos han sido mi más grande felicidad y orgullo. Cuando pienso en sus sonrisas, imagino su futuro. Imagino que crecen en un chihuahua seguro. Por eso velo por su seguridad y la de todos los chihuahuenses. Eso es lo que hacen un sentinela. Por tu familia y la nuestra. Somos sentinelas. Juntos sí podemos. Gobierno del Estado. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosacáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México Porque la sociedad tiene derecho a la información. Chihuahua día a día. En 10 minutos, en las 9, estamos en el noticiero Chihuahua día a día de los domingos de 8 a 10 de la mañana. Las líneas de contacto, Perro Chato Café, ¿cuáles son para la gente que quiera participar? A sus órdenes tenemos el 625-125-5905. Correcto. Muy bien. Y pueden enviarnos también mensajes de WhatsApp a través de esta línea, ¿verdad? Es correcto. Sus mensajes de audio, sus fotografías, con lo que nos quieran reportar. Están a sus órdenes el 625-125-5905. Gracias. Muy amable. En estos días, también durante la semana, se dio la creación, se establece la Fundación Desarrollo Económico Poniente AC y en la cual estuvo el presidente municipal, Beto Pérez, como testigo. Y bueno, pues esta fundación, ¿qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que pretende hacer en nuestra región? Vamos a platicar de ello con el señor Rafael Martínez, Rafael Cheque Martínez, muy conocido empresario de aquí de Cuauhtémoc y quien preside esta fundación y quien tengo el gusto de saludarlo en esta mañana. Muy buenos días, señor Martínez. Sí, muy buen día, Daniel. Un saludo a ti y a tu auditorio. Platíquenos, gracias, muy amable. Rafael, platíquenos, ¿qué es lo que se realiza o qué es lo que se pretende con esta fundación? Bueno, mira, lo que se pretende con la Fundación Desarrollo Sostenible Poniente Asociación Civil es que se trata de potenciar todas las actividades que se realizan en la región y de hacerlas más eficientes y de mejorarlas en muchos de los casos con el objetivo de crear más empleos y crear mejores condiciones para el desarrollo económico y social en la región. Correcto. ¿Quiénes lo integran en esta fundación? Bueno, aquí hay alrededor de 25 entes que son buenas maquiladoras, empresas como la norteñita que siempre participan en estas actividades, personas físicas, algunos empresarios conocidos de aquí como Raúl Leal, bueno, varios, un servidor que participamos con la idea de desarrollar este proyecto que incluye a 31 municipios de los 67 del Estado, que es prácticamente lo que es toda la sierra de madera, cubriendo hasta Guadalupe, Calvo, Huachochitl. Queremos hacer una integración de toda esta región para buscar en cada parte qué es lo que hacen bien y cuáles son las áreas de oportunidad que tienen. Y te pudiera decir, por ejemplo, en Bocóina, pues la voluntad que hay ahí de turismo, pues tiene una buena vocación, entonces, ver la manera de con la gente de ahí, pues tratar de desarrollarla y de ayudarles a tramitar algunas cuestiones para que puedan desarrollar bien su trabajo. Si nos vamos al área donde están las minas, ver de qué manera se va a poder sostener esa región una vez que las compañías mineras dejen de funcionar, en algún momento tendrán que hacerlo y dejar las condiciones para que esos entes no se vuelvan pueblos fantasmas que puedan tener una función propia para que pueda mantener activa la economía de la región. Muy bien. Bueno, eso es un punto muy claro y que en el caso, por ejemplo, de lo de las minas, las empresas mineras generan fuentes de empleo, pero desafortunadamente también es no más unos cuantos años y el daño hacia la región se ve bastante marcado, como pasa, por ejemplo, en el caso de la cabecera municipal de Cusibiriachi, donde las empresas mineras han dejado muy deteriorada la zona y qué bueno que se ocupen de este tipo de casos. O sea, que es algo que va a beneficiar, por lo menos que estén volteando a verlo los empresarios de otros sectores a tratar de ayudar a esa gente de esas comunidades donde se van esas empresas mineras. Así es. Mira, era, por ejemplo, ese era uno de los objetivos de lo que era el fondo minero, de que se creaba un impuesto para poder tener recursos, un fondo, para que una vez que no estén esos recursos, aplicarlos ahí en el área donde están las minas y que puedan generar otras actividades una vez que se acabe la de la minería. Claro, efectivamente. Bueno, ¿y qué otro tipo de ejemplos nos puede dar respecto a qué más, dónde más pueden intervenir y cómo puede la gente también participar con ustedes o tratar de ponerse en contacto con ustedes? Bueno, mira, ya se hicieron algunos ejercicios, talleres, en algunas zonas se hizo en madera, en krill, en huachochit. Entonces, ya se reunió la gente y de ahí, de esa zona, están interviniendo algunos municipios para, entre ellos, encontrar la vocación de cada lugar y cuáles son las áreas de oportunidad. una vez que ya se tiene toda esa información, pues ya nosotros tendremos que ayudar a gestionar los, en muchos casos, recursos, en otros casos serían trámites, pero la idea es que se puedan desarrollar en lo económico y en lo social sobre todo, sabemos que hay muchas problemáticas. Hay gente también de la traumara que necesitan ver cómo pueden resolver muchas problemáticas. Te puedo decir aquí, dentro de los aliados que tenemos para todo esto, también están los organismos empresariales, Desarrollo Económico de Chihuahua, FICOSEC, también está interviniendo lo que es la academia, por parte de las universidades, donde nos podemos poner, que nos asesoren para desarrollar algunas cuestiones. el Consejo de Competitividad del Estado, o sea, hemos conjuntado a una serie de gentes que nos puede ayudar a resolver algo de la problemática que hay en la región. Así es. Estamos platicando con el señor Rafael Martínez, quien es presidente del Consejo Directivo de esta Fundación Desarrollo Económico Poniente AC. Bueno, y ahora pasándome un poquito al lado empresarial, siendo usted empresario, pues de toda la vida, y pues teniendo este negocio del cemento, distribuidora de cemento Odisesi, para que nos platique cómo va la situación de la construcción, cómo está la situación de los negocios que son proveedores de la construcción. Mira, la realidad es que de los negocios que creo que se vieron favorecidos con la etapa de la pandemia, fue el de la construcción y obviamente los de la salud, con todos los problemas que se tuvieron. Pero esta área sí tuvo un repunte muy importante en toda la época de la pandemia. Yo no sé si porque hubo cierto aislamiento y la gente que estaba ahí en su casa tuvo tiempo de ponerse a arreglar ahí, o nos pusieron a arreglar aquí las casas. Y eso ayudó a que se fortaleciera un poco. En estos últimos meses ha ido decreciendo un poco la construcción, pero también es parte de la etapa. Viene el frío y se baja un poco la construcción. Así es, sí, es de forma normal. ¿Qué materiales han tenido incrementos o se han visto incrementados por la situación mundial, el transporte y todo esto? ¿Dónde se está viendo más incrementos en los materiales de construcción? Bueno, mira, aquí hubo un fenómeno en la cuestión del acero. Tuvo un incremento en cuanto entró la pandemia. Se fue incrementando en los primeros meses, casi se incrementó un 100% el costo de los aceros. Sin embargo, hemos visto que en los últimos tres meses hacia aquí ha tenido un decremento y anda muy parecido a como estaba antes de la pandemia, con un incremento, a lo mejor lo de la inflación. En el caso del cemento, también ha ido incrementándose de acuerdo a los índices inflacionarios. Aquí hay una situación, lo que es la inflación que maneja Coneval y algunas instituciones que miden esto, se basan sobre lo que es la canasta básica y a veces tiene determinados productos, 10, 12 productos. Pero hay otra área donde lo que es refacciones, lo que es otros insumos que la industria requiere, han tenido incrementos hasta del 20, 25%. Y eso también incide para que tengan que incrementar a veces más que lo que dicen una inflación, porque los costos que tienen en ciertas cosas aumentan más de lo que se promedia en la cuestión de la canasta básica. Sí, señor, correcto. Bueno, pues ya por último, recuérdenos, señor Martínez, ¿dónde está la dirección y el teléfono de una vez para quien quiera información respecto a estos materiales también? Bueno, nosotros estamos en Gómez Morín, casi en el tronco de acá con la Morelos y en la Jorge Castillo y Avenida Cisnes. Pero bueno, no era el tema lo del negocio de nosotros contra esto de lo que nos, el encargo que nos hicieron de sacar adelante aquí lo de la Fundación de Desarrollo Sostenible Poniente. Pero estamos a la orden. No, claro que sí. No, yo sí quiero que usted aproveche el momento también para que la gente pueda también contactar de su negocio. Pero sí, sí es importante precisamente, por eso hablábamos de que nos dijera qué es lo que va a hacer la Fundación de Desarrollo Económico Poniente para que la gente también sepa que hay esfuerzos de parte de empresarios, personas que están dedicándose a los negocios, pero que también están preocupadas por lo que pasa en esta región. Sí, definitivamente hay una problemática muy seria en todo lo que es la sierra. La economía ha estado golpeada. Tenemos que ver también por la gente que necesita más. Correcto. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, señor Rafael Martínez, presidente de este consejo de esta Fundación de Desarrollo Económico Poniente, AC, por su participación en Chihuahua día a día. No, gracias a ti, Daniel, por la invitación a hablarles sobre el tema. Gracias, muy amable. Es el señor Rafael Martínez, empresario de Cuauhtémoc, y que ahora están informándonos sobre esta fundación. Vamos a un espacio para identificar y continuamos inmediatamente en Chihuahua día a día. Son las nueve con cuatro minutos. Tú escuchas, tú escuchas, XHDT, XHDT, la estación que le da like a tu vida, 98.3 FM, 24-7, no paramos, desde Agustín Melgar número 602, en Cuauhtémoc, Chihuahua, like FM, 98.3. Estamos en Chihuahua día a día, hoy, que es 4 de diciembre del año 2022. Y bueno, parro, chato a café, si nos puedes dar, por favor, cómo está la temperatura y cuánto se espera de temperatura máxima para hoy. La temperatura en estos momentos en el centro de la ciudad es de 10 grados centígrados, y estaremos llegando a una temperatura máxima de 25 grados centígrados el día de hoy, ideal para hacer alguna actividad afuera, tal vez con la familia, aprovechando de que, aunque ya se viene el invierno, pues el día de hoy tenemos un día, pues, un tanto veranido. Ajá, claro, claro, así es. Y tenemos también noticias para las fundaciones, las asociaciones, perdón, para quienes ayudan a los animales, hablando de actividades que siempre andan muy activos. ¿Y qué es lo que nos encontramos de nuestros amigos de alguna de estas asociaciones? Es correcto. De acuerdo a la información que se proporciona a través de redes sociales, la asociación Super Huellitas está solicitando donativos para el caso de una perrita que fue rescatada en la calle. Se ha llevado al veterinario y se le diagnosticó parvovirus y que trae algún problema en el ojito. Para poder cubrir los gastos de veterinario, se está llevando, bueno, se está solicitando el apoyo de la ciudadanía a través de donativos en el número de cuenta de BBVA Bancomer, 4152-3134-3758-0249. Todos los detalles disponibles en el Facebook de la asociación Super Huellitas AC. Además, de igual manera, nuestras amigas de Unidos por los Animales están solicitando, pues, a aquellas personas que estén interesadas en ofrecerle un hogar a una mascota, que estén solicitando o buscando una mascota pequeña de raza chica, pues, bueno, tienen de momento resguardada una perrita que es muy bien portada, está muy bonita, y de igual manera las fotos disponibles en el Facebook de Unidos por los Animales, si a usted le interesa adoptar una mascota. Claro que sí, es muy importante también el buen trato de las mascotas y el dato que comentabas también de que los tengan abrigados cuando se vienen las temperaturas muy bajas aquí en la región. Es correcto. El buen amigo, el doctor veterinario Oscar Millán, a quien le mandamos un saludo de veterinario Millán, nos comentaba que, al menos en semanas pasadas, con las temperaturas tan frías que tuvimos, pues, le tocó estar atendiendo casos de animalitos en estado de hipotermia, a los cuales se les dio el seguimiento y, afortunadamente, se les pudo salvar la vida. Si está en sus manos el ofrecerle un techo, una cobijita, o facilitarle el que una mascota pernocte ahí en el porchecito de su casa, sin que ande corriendo riesgos de que sufra un caso de hipotermia, pues, todo mundo como sociedad se lo vamos a agradecer a usted. Gracias por ser un mejor humano. Así es. Eso es bien importante. Y gracias también a los doctores, médicos, veterinarios, que están también muy conscientes de poder ayudar. No solamente es un negocio, sino también hacen una labor por ayudar y, pues, sin fines de lucro. Bueno, pues, si ustedes desean estar en contacto con alguna de estas asociaciones, ahí pueden entrar en Facebook, como lo comentabas. También en ChihuahuaDíaDía.mx es el informativo. También en Internet, donde pueden estar en contacto con nosotros para, bueno, en contacto con estas asociaciones y que, pues, las puedan apoyar lo mejor posible. Es correcto. En dado caso de que usted necesite algún tipo de comentario con respecto a estas asociaciones, con mucho gusto les compartimos los datos para que usted se ponga en contacto con ellos. Por favor, así es. Son las nueve con ocho minutos. El día de ayer, hablando del clima, se dio una, pues, el encendido del árbol navideño. El, bueno, ayer, ¿no? Tengo entendido que fue el viernes, ¿no? A ver. Bueno, había mucha gente ahí por la plaza. Ahorita, ahorita, checo en esto. Bueno, de todos modos, tengo comunicación en este momento con el señor Adalberto Flores, quien es director de Fomento Económico aquí en el municipio de Cuauhtémoc y que, bueno, él está enterado de todo esto porque anda muy activo y parte de lo que también se requiere es turismo. Y ese tipo de actividades, cuando viene la época navideña, atrae a mucha gente. Y le doy la bienvenida, señor Flores, Adalberto Flores. Gracias por estar en el programa Chihuahua Día a Día. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Bueno, para que nos platique, pues, primero que nada, se realizó la creación también del Consejo de Turismo aquí en Cuauhtémoc. ¿En qué consiste este consejo? Sí, así es, Daniel. Mira, te platico un poquito de contexto. Generalmente, el estado de Chihuahua, pues, tiene más que nada turismo de negocios por el tema de Ciudad Juárez, de Chihuahua. Y año con año, pues, se ha venido posicionando el estado de Chihuahua como un punto turístico a nivel nacional, a nivel internacional, impulsado fuertemente por el tema de Barrancas, ¿no? Yo creo que todos conocemos Barrancas, el Parque Aventura, y todo lo que lo rodea, pues, es un complejo muy interesante que, pues, ha ido ganando popularidad. Y esto, Daniel, nos ha permitido a nosotros como municipio empezar a figurar dentro de estos destinos de la gente que viene a recorrer Barrancas y, sobre todo, también, perdón, gente que viene de turismo de negocios. Entonces, la idea del Consejo Municipal de Turismo es poder tener este órgano que impulse y cree estrategias para mejorar el turismo de nuestra ciudad. Correcto. Bueno, y apóyense a la región, porque es la entrada a toda la región y, pues, si se da desde aquí, pues, eso también beneficia a otros municipios. Sí, así es. Uno de los puntos del orden del día cuando se conformó el Consejo fue que en el, pues, corto o mediano plazo pudiéramos incluir no solo un Consejo Municipal de Turismo, sino un Consejo Regional donde pudiéramos incluir a municipios que están muy cerca de Chihuahua, que tienen, digo, muy cerca de Chihuahua, que tienen atractivos turísticos que ofrecer, tal es el caso, por ejemplo, de Cusi, ¿no?, con su historia minera. Ajá, así es. Bueno, son muchos lugares muy atractivos y muy bonitos incluso para campamentos, para caminatas, para paseos en bicicleta y que pueden recorrer. Y por medio de este Consejo, pues, va a tener más facilidad para poder hacer llegar esta información a otros lugares. ¿Quiénes integran el Consejo? Está representado el presidente, nuestro presidente municipal, Beto Pérez, y luego tuvimos como testigo de honor al secretario de Turismo, Edibray Gómez, quien ha estado muy al pendiente de la región, nos ha impulsado mucho. El mismo alcalde se lo reconoció ahí en el Consejo, es el secretario que más visitas lleva al municipio de Cuauhtémoc y eso que es la secretaría más nueva, ¿no?, de la estructura de gobierno del Estado. Entonces, trae mucho, mucho interés en desarrollar la zona. Tenemos representantes de hoteles, de restaurantes, de agencias de viajes, el Instituto de Cultura, Seguridad Pública, Comunicación Social. Entonces, si te fijas, está muy nutrido entre iniciativa privada, sociedad civil y nosotros como entes públicos. Estamos platicando con el señor Adalberto Flores, director de Fomento Económico. Y, bueno, también si nos puede platicar para la gente cómo beneficia el turismo. ¿El ingreso por turismo ayuda? Sí, claro, Adaline. Platicar también un poquito más de contexto. Hace unos dos o tres años éramos el sexto, séptimo destino en orden de importancia para visitas turísticas de cualquier índole al Estado. El día de hoy está Ciudad Juárez, tema turismo de negocios, tema turismo médico. Todos sabemos la cantidad de industria que hay en Ciudad Juárez. Después viene Chihuahua Capital. Después de Chihuahua Capital, Acapara, el resto o, bueno, gran parte del turismo, todo lo que es Complejo Barrancas. Y ya después de ese, ya estamos nosotros en cuarto lugar a nivel estatal en captación de turistas. Entonces, ¿cómo se traduce eso en el tema beneficio económico? Bueno, sabemos que hemos estado fuera de la ciudad hospedándonos en otra ciudad, en otro estado, en otro país. Pues sabemos que, primero que nada, es un tema de beneficio directo para hoteles. Luego, pues el turista tiene que empezar a ver qué actividades puede hacer precisamente para efectuar gastos en restaurantes, en centros de entretenimiento, en museos, en taxis. Y es eso también, Daniel, aprovechando, uno de los retos fuertes que tenemos nosotros como municipio en tema turístico. ¿Por qué? Porque si bien, como bien tú conoces, pues Cuauhtémoc, y tú lo mencionaste ahorita, es la puerta a la Sierra Tarahumara. ¿Pero qué sucede con esto? Nos convertimos en un turismo de paso. ¿Y a qué nos referimos? Pues el turista que va rumbo a la Sierra Tarahumara y se para en Cuauhtémoc únicamente aquí, probablemente a comerse una pizza menonita, una malteada, visitar el museo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se queda la noche en Cuauhtémoc. Ese es uno de los retos que tenemos ahorita. ¿Cómo hacer que el turista pase una o dos noches en Ciudad Cuauhtémoc? Tenemos cosas que ofrecer. Y bueno, y la derrama económica, pues es directamente proporcional a la cantidad de horas que el turista está aquí. Muy bien. Bueno, y realizar eventos como el del encendido de las luces navideñas, esto también atrae a mucha gente y es parte también de darle una imagen mejor a nuestra ciudad y, claro, reunir a las familias. Sí, así es. Es el, lo acabas de decir perfectamente, reunir a las familias, tener estos espacios y sobre todo el rescate de espacios públicos para cuando un turista venga, alguien se acerca a pedir información, de oye, ¿qué puedo hacer en Cuauhtémoc? Pues incluso hasta nosotros como ciudadanía tengamos frescos los atractivos, los lugares, las recomendaciones que hacerle al turista porque a veces pues nos quedamos como en el limbo, ¿no? Cuando nos preguntan qué hacer en Cuauhtémoc o qué actividades turísticas llevar a cabo ahí. Así es. Bueno, ya cambiando un poquito también el tema, pero respecto también a lo que es el empleo, para que nos platique, se realizó una feria del empleo para personas con discapacidad. ¿Cómo estuvo esta feria? Sí, así es. Como cada año, nosotros tenemos dos ferias del empleo. Una que empatamos en la época de graduaciones de las preparatorias. Generalmente la hacemos en el mes de julio. Y este año, por segundo año, se realizó la feria del empleo para personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la estadística nos dice que a nivel nacional hay poco más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y de esos 6 millones de personas, únicamente el 30% están empleados formalmente o reciben algún tipo de remuneración económica derivado de alguna actividad que ellos directamente hacen. Entonces, con estos números podemos ver que hay una brecha muy grande en temas de inclusión laboral. Tenemos que empezar a empujar nosotros como gobierno para concientizar a empresas, a sociedad civil de que emplear a personas con discapacidad es una forma de promover esta inclusión. Son colaboradores de excelente calidad y todas las empresas pueden encontrar algún espacio, alguna vacante para incluir a las personas con discapacidad. Este año tuvimos la fortuna de que nos acompañaron 15 entre empresas e instituciones de soporte. El año pasado tuvimos 9, ahora subimos a 15. Y ahora la diferencia de este año, Daniel, es que vamos a darle seguimiento más puntual para ver cuántas contrataciones están saliendo de este tipo de actividades. ¿Qué tipo de discapacidades o personas están contratando y qué empresas, por ejemplo, para realizar qué labores? Sí, mira, tenemos la mayoría, Daniel, sí hay que mencionarlo, son de índole administrativo. Ajá. Ahí tenemos todavía unos retos que sortear en la inclusión en temas de manufactura por cuestiones de seguridad, pero generalmente son personas que están ocupando puestos administrativos de contabilidad, de control, de atención al cliente, atención a usuarios. Tenemos empresas, bueno, este año nos acompañaron empresas como Al Super, como Walmart, SANS, Los Invernaderos Invermesa, Mi Encanto Café, que también tiene un programa de inclusión muy interesante. Y luego instituciones de soporte para estas personas como fueron el Senaltec, el CK138, contienen un aula especial para atender a personas con discapacidad, que es el aula CAED, también estuvo ICATECH, y todas estas instituciones son con las que trabajamos para impulsar estos programas de inclusión laboral y que puedan ser mucho mayor el número de personas con discapacidad capacitadas, entrenadas en temas técnicos y disponibles para ocupar las vacantes. Correcto. Y ya finalmente, la gente que no tuvo oportunidad de asistir o que no se dio cuenta a tiempo de esta feria, esta feria del empleo para personas con discapacidad, ¿puede acudir a las empresas o a dónde puede ir? Sí, así es. O puede incluso comunicarse con nosotros, Daniel. Tenemos una línea directa en la oficina, que es el 1-9211, por ahí no tienen que pasar por conmutador, entonces nosotros también llevamos el registro de esas vacantes, de esas empresas que están, si alguien está interesado, si algún familiar está interesado, porque eso lo vimos mucho, los familiares, ya sea papá, mamá, algún tío, abuelos, iban en representación de algún interesado, entonces nos pueden marcar, les damos orientación, nos platican ahí un poquito y vemos cuál pudiera ser una opción interesante. Correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Adalberto Flores, director de Fomento Económico del municipio, por su participación, y ojalá que podamos tenerlo en otros programas más adelante. Con muchísimo gusto, Daniel. Yo creo que el tema de desarrollo económico de nuestro municipio da mucho de qué hablar. Es un municipio, pues como tú y la ciudadanía sabes, es un municipio pujante, la tercera economía de nuestro estado, y con un crecimiento muy padre, muy dinámico, con industrias muy claves y con posibilidad de seguir en esta misma ruta de crecimiento y pues también sin dejar de ver temas muy claves como lo platicamos ahorita en turismo y de inclusión laboral. Así es, así es. Pues muchísimas gracias y estaremos en contacto con usted. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Un abrazo, saludos a todos, tus radioescuchas, y estamos a la orden. Gracias. Es el señor Adalberto Flores, director de Fomento Económico del municipio de Cuauhtémoc. Gracias. Son las nueve con veinte minutos, estamos en Chihuahua Día a Día. Les recuerdo que también pueden consultar en internet, en la página Chihuahua Día a Día punto MX, estas informaciones o el mismo programa, escucharlo, otra vez de Like 98.3, también en las redes sociales, está la información que le estamos comentando, pues de ayuda para la gente y la comunicación, desde luego, en los teléfonos. 625-125-5905 para sus llamadas o Whatsapps. Correcto. Vamos a un espacio de publicidad y regresamos.